El carretero se va, ya se va para asayunar, el carretero no va, porque le falta la oscura. El carretero se va, ya se va para asayunar, el carretero no va, porque le falta la oscura. Señor carretero, te vengo a avisar, que sus animales se sigan a hogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, te vengo a avisar, que sus animales se sigan a hogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar, por ahí va la rueda, deje en la roda, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va, ya se va para las redes, el carretero no va, porque le falta la oscura. El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le falta la oscura. Señor carretero, te vengo a avisar.